El objetivo de la inspección médica es El número de candidatos de Oji Itaúso es 2.400 y a 2.400 El número de candidatos de Oji Itaúso es 2.400.000 El número de candidatos de Oji Itaúso es 2.400.000 El número de candidatos de Oji Itaúso es 2.400.000 No, 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 no. No, 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 no.